Para atender a más de 18 mil niñas, niños y personas con necesidades de atención especial, a través del DIF, el gobierno de Guerrero invirtió 45 millones de pesos para construir el nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral Siguatanejo. Para nosotros es un acto de una gran importancia social lo que estamos haciendo hoy, entregarles a ustedes este centro. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias, señora Mercedes Calvo, porque siempre están al pendiente y promoviendo la integración familiar para fortalecer nuestra convivencia y nuestro tejido social. Muchas gracias y que sea para avión del pueblo de la Costa Grande, de Iztapas y Guatanejo, nuestro Centro de Rehabilitación. Muchas gracias. Gobierno del Estado CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche de Iztapas y Guatanejo de Iztapas